Los meteorólogos avisan de la llegada a España a los santos de hielo, frío, lluvias y nieve. La inestabilidad meteorológica es la tónica de la semana. La sucesiva entrada de masas de aire frío en la península ibérica también trae tormentas y hasta nieve en algunos territorios. Pero, sobre todo, acarrea un descenso de las temperaturas, que se podrían colocar debajo de los valores habituales en esta época del año. Esto dicen los meteorólogos, basados en una recolección de datos del estado de la atmósfera y en modelos numéricos de predicción. Sin embargo, a veces se cuela para bien la tradición y sus métodos populares. La previsión del tiempo de los próximos días coincide plenamente con los santos de hielo. Un fenómeno conocido desde hace siglos por traer más frío y precipitaciones de lo que correspondería en el mes de mayo después de un primer periodo de bonanza. El cual sucedió a finales de abril con termómetros de récord. Te explicamos en qué consiste el llamado santos de hielo, que comenzará este jueves. Este fenómeno se suele dar durante la primera quincena de mayo, a lo largo de los siglos. Y como la meteorología popular va estrechamente ligada a elementos del folclore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!